Siempre hacemos prevención o de los diferentes lugares se hacen prevención para poder circular con todas las medidas correspondientes y más en esta época, estamos en época de verano donde muchas familias eligen salir, salir a las rutas, vacacionar, buscar diferentes destinos y hay un policía de Córdoba que se puso, se puso realmente la 10 porque allí a puro cuartito reversionó un tema que claro hoy en día están sonando en todas las radios y lo escuchamos continuamente estuvo reversionando un tema musical y está haciendo conciencia de todas las medidas que hay que tener en el momento de circular ¿lo escuchamos? El calor ya se aproxima en mi Córdoba querida escucha la información que te brinda la policía sé prudente con el fuego y también con el agua resguarda tu sujeto a donde quiera que tú vayas siempre al volante hay que estar muy atento con las luces bajas y el pedal medio lento el nivel de alcohol siempre debe ser cero a tu seguridad ponela primero que alguien llame al 911 cuando quieras si quieren algún drama siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta que alguien llame al 911 cuando quieras si quieren algún drama siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta liberando tu amor Spodcari le digo que principalmente la policía de Córdoba vio que es una de las más estrictas podríamos decir que te terminan agarrando y te hacen multa por cualquier cosa pero bueno es importante la concientización que tiene que ver justamente con esto y con poder contribuir a la seguridad y que mejor hacerlo de esta manera vio que como que nos centra un poquito más nos motiva un poquito más necesitamos algo de música bien pegajoso como en este caso como la porocha para poder entender todas las medidas y todo lo que hay que tener pero bueno es una buena iniciativa que tuvieron allí desde la no sé si de la policía de Córdoba o fue de este policía mi pregunta es es oficial yo me imagino que sí yo me imagino que sí que es oficial la verdad que es muy buena iniciativa por parte de esta persona de este oficial entonces que decidió hacerlo de esta manera y poder contribuir un poco a la seguridad y a la seguridad vial también porque ante cualquier hecho lo decíamos antes de tener que llamar automáticamente a la policía y que mejor que entusiasmarnos un poquito que motivarnos un poquito cari puede ser puede ser y aparte me gusta ahí el videoclip que fue acompañado está muy bien hecho está excelente está excelente bueno y allí tomó mucha repercusión en las últimas horas este hit del cuartito que fue inspirada en esta canción que le digo que está en el número uno en muchas emisoras en muchas radios en este momento y bueno qué más que hablar de la concientización en estos meses que como decíamos muchas familias eligen para salir de vacaciones hay que tener todas las medidas allí de seguridad bien 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 fresquita y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto y bueno si no las tenés escucha este hit de cuarteto